Blanca Romero ha reaparecido en la premiere del documental de Ona Carbonell. Como madre coraje que ha sido y es Blanca, se ha sentido identificada con el trabajo de la nadadora. Y ser madre soltera todavía es mucho más difícil. Yo en Osgoia decía que me sentía una mamá como una deportista de élite, porque con el confinamiento además ya no hay abuelos ni hay nada, y en mi caso, que no hay papá, emocionadísima es algo y muy muy bonito, lo recomiendo. Blanca también ha hablado de su hija Lucía Rivera, fruto de su relación con Cayetano Rivera, y también ha hablado de su pasión por la escritura. La joven firmaba hace unos días una columna en el diario La Vanguardia, hablando de sus problemas de salud mental. Sí, más en estos momentos, que está lleno de salud mental, está lleno de adolescentes además. Una pasión la de la escritura que le viene desde pequeña. Desde muy chiquitina ya, al estar en once coles, se aburría porque no cogía el hilo al viajar tanto, y se dedicaba a escribir y ya redactaba muy bien desde pequeña. Blanca demuestra una vez más lo orgullosa que está de su hija y de haber crecido juntas.